Seis inspectores, tres directores de secundaria y un subdirector del mismo nivel son los que tienen las percepciones más altas de toda la Secretaría de Educación de Zacatecas. Uno de ellos incluso ha llegado a ganar más que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Las percepciones anuales de estos funcionarios de la Secretaría van desde los 1.3 millones a los 1.6 millones de pesos anuales netos, aproximadamente. Según datos de la Secretaría, las percepciones más altas de la dependencia durante el 2022 correspondieron a Jacobo Robles González, inspector general de segunda enseñanza foránea, con 1.603.174 pesos netos. Sin embargo, en una declaración de la Función Pública del 2021, Robles González reportó una remuneración anual neta de 2.050.000 pesos. Esa cantidad superó los ingresos que declaró el mismo presidente de la República ese mismo año, que fue de 1.628.000 pesos. Según la Secretaría de Educación, después de Robles González, las percepciones más altas del año pasado fueron las de Isaías Ramírez Ramírez, inspector general de secundarias técnicas, con 1.599.000 pesos netos. Y después está Guadalupe Rojas Baez, también inspector general de secundarias, con 1.498.000 pesos. Para Informativo NTR, Alejandro Wang.